Bienvenidos al canal, el día de hoy visitamos el Parque Chino. El Parque Chino se creó en medio de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú. Además, en busca de presentar los 172 años de la inmigración china-perú, brindaron un espacio al público con detalles de la cultura asiática. Las instalaciones están inspiradas en China. El lugar cuenta con una glorieta china sobre la loma paisajística y se complementa con acabados de madera, cobertura de tejas vitrificadas, escalitinadas, revestidas de piedra laja, puentes, fuentes de agua, jardines y fieros leones guardianes de granito. El ingreso es apto para todo público y también está permitido la entrada de mascotas con correa o gozal si es necesario. Gracias por ver el video. Este hermoso parque se encuentra ubicado en la cuadra 11 del Malecón Cisneros en Miraflores.